¿Qué es el proyecto de MidPagli? Nuestro proyecto es MidPagli, es un micronegocio que se dedica a elaborar sustitutos de carne a base de cereales, legumbres y vegetales. Ya tenemos tres años con este proyecto. Es un poco difícil darnos a conocer porque es un producto nuevo. Hemos visto el lado bueno porque a raíz de esto, de la contingencia, toda la gente empezó a cuidar un poco más su vida y a ser más consciente en torno a su alimentación. Entonces, a pesar de que la economía de la población se ve un poco afectada, sí logramos incrementar mucho nuestras ventas y pues siento que escogimos un paquete que es maquinaria para poder producir más productos. Entonces, es de la manera en que lo vamos a poder utilizar, tener mayor productividad y sacar a la venta más productos que nos hacen falta para crecer. Y mandé los documentos que nos pedían a Fomento Económico y es donde nos dieron mucho apoyo en la realización de las cosas que nos hacían falta. Hacen muchas capacitaciones donde nosotros podemos tomar esos temas donde nos hacen como falta para poder potenciar nuestro negocio. Entonces, hacen capacitaciones sobre mercadotecnia, finanzas y todo eso es lo que nos ayuda. Entonces, siempre tienen este tipo de cursos. Las ferias también nos invitan a las ferias del aguacate, del charanda, a tener a la venta nuestros productos y es de la manera en que nos ayudan a crecer. Gracias. 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 Gracias.